Hola hermanitos, ¿cómo van a estar loquitos locos? Hermano, estoy muerto Estuve acá antes haciendo cosas, 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 cosas y cosas y cosas Y no, termina más, no termina más, no termina más, no termina más Así que nada muchachos Estoy acá arriba del avión que parece que se está a poca de a pedazo Y me estoy yendo para acá, disloco que va a llegar así Y ya arrancaba, a la tarde arrancaba a entrenar muchachos En el nuevo equipo, a ver qué pasa Así que, ¿cómo andan ustedes hermanito? ¿Todo bien? Si en una hora y media no tienen novedades mías No sé si van a mandar a alguien a buscarme porque no me van a encontrar No sé si van a buscarme, no sé si van a buscarme Te me da ir a ver Y ya vamos a ver Gracias.